Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos Elmiro ya llegó No, 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 yo no pienso pagar No, 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 está loco No, no, está loco Claro, ¿cómo voy a pagar 800 mil? Ey, 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 a ver ¿Qué? Ese es el precio que yo pongo aquí Si no, voy a comprarle a mi competencia que te lo vende Más barato, pero peor ¿Pero cómo? A ver, 800 mil, a ver Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer Aquí te ofrezco calidad Sí, calidad de qué, calidad de robo 800 mil dólares Un caramelo de miel ¿Estás loco? Claro, pero es la mejor Miel del mundo. Sí, pero no ve que me duele la garganta Y tengo que comer caramelo de miel Bueno, mira Mira, te presto uno y después me lo pagas, ¿eh? No, no quiero, no quiero porque después ¿Sabes qué? Después te cobras más, te cobras el triple No quiero nada Sí, sí, no quiero nada tuyo, porque después de 800 mil dólares Me sale 3 mil millones de dólares Ah, sí, ese es mi negocio Así me mantengo, ¿la quieres o no? No, no quiero nada tuyo, vámonos Vamos, Vita Es la televisión, espérala, apago ¿Qué es eso? ¿O no? ¡Guarda, Vita! ¡Guarda, Vita! ¡Stop! ¡No! ¡No! ¡Cierra, cierro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Es un auro que grita como tonta! ¡Espera! ¡Adri! 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 ¿Eres tú? ¡Eh! ¡Miló! ¡Aquí, aquí! ¡No te veo, Miló! ¡Atrás! ¡Está en tuyo! ¡Ey! ¡Aprisa! ¡Es que eres! ¡Ah! ¡Espera! ¡Vuela! ¡¿Qué ha pasado, Miló?! ¡¿Qué has hecho?! ¡Ah! ¡Pero! ¡Eres un auro de dos cabezas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué puedo ver! ¡Miren! ¡Mira! ¡Aprieto la 6! ¡No lo puedo ver! ¡Eso soy un oro desaparecedor! ¡Ei! ¡Puedes mover tus cabezas! Eh... ¡Si mira! ¡Fuher! ¡Puher! ¿Pero por qué? ¿Por qué eres un ogro? ¡Pep! ¡Pep! ¡Oye! ¡Pep! ¡Ei! ¡Voy es que! ¡Estuve jugando! ¡Estuve jugando a la computadora! ¡Y de pronto romperé todo! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¿Y que se asustó a Fernando? ¿Te imaginas eso? ¡No! ¡Ahora me gusta! ¡Como... ¡Como usen el experimento social! ¡Este! ¡Este es de mi nuevo amigo Fernando! ¡Dime algo ahora! Por qué te transformaste en ogro? Es que... Fue este tonto Hola tonto Te gusto la transformacion? No no me gusto Yo quería hacer un pollito Y sabes que? Así vas a estar por 4 años ¿Sabes? Noo Vita Four years En ingles Vita tiene que... No 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 lo manden No lo manden Deberíamos y que lo hagan Después de todo Helferes en casa No está tan mal Billie Podemos asustar a Fernando штavales V A ver, a ver, a ver, espera, eh Ven, Vita, tú también Sí, sí, tú espera aquí ¡Vamos, cabón! ¡Vamos, tú vas! ¡Ven, Vita, ven! ¡Ven, Vita! ¡Ven aquí! ¡Vamos, todos allá! ¡Vamos al colegio! ¡Un día más! ¡De Fernando! ¿Dónde está? ¡No está! ¡Están cumpliendo la cuarentena, eh! ¡Pero no está Fernando aquí! ¿Cómo está? ¡No, hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Estudiantes! ¡Ya te dicen lo mismo, profe! ¡Hola! ¡Eh, bueno! ¡Ha llegado el alumno nuevo! ¡Siéntase, por favor! ¡No, no, no es un alumno! ¡Es, es, es un ogro! ¡Es alguien! ¡Es que, es que no traje mis anteojos! ¡Eh, siéntase, por favor! ¡Ah! ¡No lo asustas! ¡No puedo asentarme! ¡No, que no te ve! ¡Tenemos que buscar a Fernando! ¡Dónde está Fernando! ¡Wow! ¡¿Qué está pasando?! ¡No está Fernando! ¡¿Qué te pasa?! ¡No! ¡¿Qué pasa?! ¡Míralo, míralo! ¡¿Qué? ¡¿Qué pasa?! ¡Ah! ¡No, déjame ser Fernando! ¡Ah! ¡No! ¡Yo quería que lo asusten! ¡Ah! ¡Ferrando quizás está arriba! ¡A ver! ¡No, no está arriba! ¡No está en un lado! ¡Creo que quizás lo expulsaron de la escuela y ya no viene más! ¡Por fin lo han expulsado! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por ahora! ¡Por fin lo tuelo! ¡Era hora de que lo expulsen! ¡Pero! ¡Pero por qué están todos los chicos! ¿Sabe qué? ¡Esos chicos están ahí porque son los que desaprobaron los exámenes! ¿Entienden? ¡Ah! ¡Aquí arriba tampoco está! ¡Venita! ¡Venita! ¡¿Qué haces ahí?! ¡Cuidado! ¡No te vayas a caer! ¡Venita! ¡Venita! ¡No te vayas a caer! ¡No! ¡No! ¡No te vayas a naranja compañero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ya que estamos en la escuela poder ir a buscar mi locker! ¿Mi locker? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Visto! ¡La tarea! ¡Pone la burra! ¡La tarea! ¿La tarea? ¡Sí! ¡Mira! ¿Qué es esta tarea? ¡Wow! ¡Una tarea! ¡Wow! ¡Pero yo no quiero hacer tarea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero! ¡Esta tarea dice que hay el tesoro de los aldeanos! ¡Ajá! ¿Cómo es que el tesoro de los aldeanos? ¿Qué? ¡No empieces a poner teletivita! ¡No rompamos el tesoro! ¡Dígame con mi metro en formado! ¡De vuelta! ¡Vale, vale! Yo a mí no me voy a sacar una cosa del inventario. ¡Claro! ¡Pero escucha! ¿Qué? A ver. ¡Ego el mapa del tesoro! ¿Pero qué tesoro? ¡El mapa! ¿Entiendolo? ¡No entiendo lo que estás hablando! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Mira! ¡Yo tengo que hacer un trabajo! ¿Qué pasa? ¡Es el Fernando! ¿Qué? ¿Qué eres tú? Pues claro, me transformó el tonto el día no es en un pájaro ¡Te tocaba! Espera, espera, espera No, ¿qué vas a hacer? ¡Esto es merecido! ¡Sí, Fernando! ¡Sí, huela! ¡Tontos! ¡Lo tú dices! ¡Sí, somos tontos! ¡Sí, somos tontos! ¡Sí, somos tontos! ¡Mira aquí, pégale! ¡Mira aquí, Fernando! ¡Toma! ¿Qué te pones en frente? ¡No! ¡Lo esquiva, lo esquiva! ¡No me van a pegar, tontos! ¡Adiós! ¡No! ¡No me van a pegar! ¡Parece, no me van a pegar! ¡Parece, no me van a pegar! ¡Mira, se va corriendo! ¡Parece, no me van a pegar! ¡Toma! ¡No! ¡Dámelo, desecató, vale! ¡Mira cómo corres! ¡Mira, tontos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Toma, Fernando! ¡Tus plumitas aquí están! ¡Ja, ja, ja! ¡Por tonto! ¡Oye! ¡Me van a volar! ¡Tirame! ¡Oye, espera, ahora que lo recuerdo! ¡Tú dijiste! Espera, porque no le presté atención a Adri porque nunca le presté atención, ¿sabes? ¡Pero, ah! ¡Pero hoy le voy a prestar atención! ¡Oh! ¡Porque dijo que tenía algo el... ¡A ver! ¡Eso es un tesoro de aldeanos! ¡Dijiste! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Milo! ¿Cómo estás? ¡Todo bien! Espera, ¿qué dice? Espera, pon difficulty... Peaceful. ¡Au! ¡Ajá! ¡Afa! ¡Difficulty! ¡Le voy a espalmar! ¡Peaceful! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, escucha! ¡Tengo la tarea! ¿Y qué tiene eso? ¿Qué tesoro tiene de los aldeanos? ¡Ehm! ¡Aquí dice diamantes! A ver, yo estoy leyendo que dice ¿Cómo robar exitosamente diamantes de aldeanos? ¡Sí! ¡Esa era la tarea! ¡Claro! ¿Tú te harías de eso? ¿Por qué tienes eso? ¡Es que era la tarea que me pidió un aldeano! ¡No! ¡Era un aldeano malvado! ¡Es que era un aldeano ladrón! ¡Pero espera! ¡Claro! ¡Espera! ¿Qué te dice ahí? ¿Dónde te dice que están las cosas? ¡Ehm! ¡Mira! ¡La primera dice 719, 68, 242! ¡Son coordenadas! ¡Ah! ¡A ver! ¡Dime de vuelta! ¡La hora! ¡La hora! ¡119! ¡Espera! 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 ¡719! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡119! ¡A ver! ¡Espera! ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces? ¡119! ¡A ver! ¡Ah! ¡Las coordenadas! ¡Claro! ¿Estás seguro? ¡119! ¿¡¡E ver! ¿Qué? ¡¿1119! ¡¿618? ¡Sí! ¡Oye! ¡Y doscientos cuarenta y dos! ¡ Tips! ¡Hasta! ¡Ay! ¡Pero ya! ¡Er! ¡Pero ya! ¡corrín! Famili все! ¡Claro! ¡Por aquí! ¡242! ¡Aquí, aquí! ¡242! ¡Ah! ¡242! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es adentro de la pies! ¡ успé! ¡Silento! ¡Claro! ¡Las casa milanesá! ¡Venga aquí! ¡Es por ahí abajo! ¡Venga, esperen! ¡Tienen! ¡Tienen! picos y palas! ¡Venga! A ver! Ustedes tienen que hacer Dame tu pico de emergencia, Vita Dame tu pico de emergencia, no vayas eso Ahí, Adri, te lo voy a dar ¿No ves que? ¿No ves que están los aldeanos mirando? Deja de romper, Vita Acá, salón, acá, salón Dame, 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 ahí está Dame, dame, dame Ustedes ahí tienen para entretener a los aldeanos Vayan, entretenganlos Quiero gastar todas mis esmeraldas al día Tenemos un montón ¿Cuánto dijiste? Eh, cuarenta y dos Cuarenta y dos ¿Quién? Diecinueve Cuarenta y dos Para allá, para allá Aquí, aquí, aquí A ver ¡Mábelo! ¡Mábelo! ¡Lo encontré, lo encontré! ¡Qué se encontró, qué se encontró! Silencio A ver, que nadie nos ve, Milo Espera, espera, espera Espera que no puedo pasar Ahí Oh, no Ah, tiene una madera arriba Ah, ya entiendo, ya entiendo A ver ¡Milo! Entreténgan a los aldeanos, entreténganlo ¡Milo! Ahora repartimos todo ¿Qué? No había nadie dentro de la casa, eh Pero claro, pero Desde aquí abajo se veía Ahí está ¡Shh! Es que... Hagan de cuenta que no, no Aquí no pasó nada ¡Eh! ¡Mira, puedo! ¡Vamos a tomar la leche, mi guito! ¡Hola! ¡Venga, venga, venga! Venga, un segundo, venga, un segundo Venga, un segundo, para aquí Venga, venga ¿Qué había, qué había, Milo? Hola, ya hay un alieno que estaba observando ¡Qué peligroso! A ver Venga, por aquí, venga, por aquí ¿Cuánto sacaste? Ahora les digo, ahora les digo ¡Cuéntalo, cuéntalo! Venga, venga ¡Dale, Milanesa! ¡Tomen! ¡Mira! ¡A ver! Esto es para ti Esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti ¡Wow! ¡Alucinante! ¡Cuánto es multimillonario! ¡Ah! El resto es para mí, el resto es para mí ¡Está flipado! ¡Pero espera! Solo ese había... ¡Aquí está de diamantes! ¡Ah, no! ¡Mira, aquí hay otro! ¿Hay otro? ¡Sí, hay otro! ¡Ah! ¿Cómo es así? A ver ¿En cuál está? En... ¿719? Sí ¿En 27? En 200... ¡Vita, que no menos aldeanos! ¡Fiesta de diamantes! ¡No hagas eso, Vita! ¡No pasa nada! A ver ¡Soy pobre! ¡Pues claro! ¡En una pala! ¡Puedo ir a trabajar! ¡Me voy a comprar un Mustang! ¡Así aparellos es rico! A ver, bueno ¡Igual que ahora, pero! ¡Sí! ¡215! ¡215! A ver, espera ¡Ehm! ¡200! ¡Ah! ¡Es bastante por aquí! ¡Ah! ¡Es pequeño para ahí! ¡Otro! ¡Otro! ¡Es en esta casa! ¡Espera! 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 ¡Oh no! ¡Silencio! ¡En esta casa es! ¡Es un montón de de deanos! ¡Cuidado! ¡Sí, hay uno arriba! ¡Uno! ¡Esto va a estar más complicado! ¡Entonces! ¡Ehm! ¡¿siento cuánto? ¡Ehm! ¡719! ¡119! ¡719! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Dile! ¡Dile que eres! ¡Hola! ¡Yo soy bebé Vita! ¡Sabe! ¡Tengo estos muchos diamantes! ¡Pero eres tonto! ¡Ves que lo tiene escondido él también! ¡No! ¡Porte los diamantes! ¡Vendele otra cosa, Vita! ¡No sé a quién le podría dar tantos diamantes que tengo! ¡Quizás un tejo! ¡Quizás esta silla! ¡Yo no quiero diamantes! ¡Tengo un montón de diamantes! ¡En el banco! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Yo también! ¡Yo también tengo un montón de diamantes! ¡Oh, no! ¡No me interesa, niña! ¡Vete de aquí! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Es que también! ¡Estoy escuchando ruidos un poco extraños por aquí! ¡Pasa algo! ¡No, no, no! ¡Es que son las boscas! ¡No las bocas que están pesadas esperando! ¡Ten cuidado! ¡Vita! ¡Dile! ¡Dile que! ¡Que todo va a estar bien! ¡Dile! ¡Eso! ¡Eso! ¡Shh! ¡Que todo va a estar correctamente perfecto, señor! ¡Tenemos un montón de esmeraldas! ¿Ese ruido qué es? ¿Estoy escuchando algo? ¡No, nada! ¡Ese es mi compañero hablando! ¡Sé de qué! ¡Mi mami me llamó a tomar la leche y que no hable con extraños! ¡Así que me voy! ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Estás seguro? ¡Ah! ¡Quiero hablar contigo un poco más! ¡Estoy solo! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Necesito gente por... ¡WOLO! ¡Ah! ¡Y tú! ¿Qué haces ahí? ¡Monte! ¡Ahí espera! ¡Milo! ¡Eh! ¡Qué! ¡Eh! ¡Nada! ¡Estoy arreglando la tubería de este lugar! ¡Ah! ¡Con razón! ¡No sabía eso! ¡Pense que estabas aquí por otra cosa! ¡Adiós! ¡WOLO! ¡No! ¡No! ¡Chau! ¡Eh! ¡Sí! ¡Se la creyó! ¡Se la... ¡Creo que es muy arriesgado! ¡No quiero ir a la cárcel de nuevo! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Arriba, mirando! ¡Vengan! 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 ¡Hay otro más! ¡No! ¡No! ¡No quiero otro más! ¡Vengan! ¡¿Cómo que no? ¡Hay otro más! ¡No! ¡Es muy arriesgado! ¡Es muy arriesgado! ¡Vengan! ¡Yo les voy a dar los diamantes! ¡Vengan! ¡Es muy arriesgado! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Igual había más! Pero bueno, lo tuve que dejar porque era muy arriesgado, ¿sabes? ¡No! ¡Ahí tienes! ¡Diamantitos! ¡Ahora sí! ¡Diamantitos! 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 ¡Diamantitos!